Es la bamba rebelde, es la bamba rebelde que cantaré porque somos chicanos, porque somos chicanos de East LA, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no creo en fronteras, yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Es la bamba señores, es la bamba señores, es la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma mucha alegría, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, porque yo te soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Ya no llores llorona, ya no llores llorona, mi gente lucha contra leyes racistas, contra leyes racistas en Arizona, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy de la migra, yo no soy de la migra, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. Yo sí vengo del valle, yo sí vengo del valle de San Gabriel, porque allí nos creamos, porque allí nos creamos nuestra familia, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy Chicaro, soy Chicaro. Soy Chicaro, soy Chicaro. Porque baila la mamá, para que baila la mamá, la deloré, pero arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba iré como las zapatistas, como las zapatistas. Yo lucharé, yo lucharé, yo venderé. Mi chicana preciosa, mi chicana preciosa, mi doración, la que tiene cateo, la que tiene cateo, mi corazón, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba iré como las zapatistas, como las zapatistas. Yo no soy por la guerra, yo no soy por la guerra, me apoyaré, me apoyaré, me apoyaré. El amor que yo quiero, el amor que yo quiero, es un día, pero y me toca la mamá, y me toca la mamá, con el requinto, y arriba y arriba, allá arriba y arriba iré como las zapatistas. Yo no creo, no creo, yo buscaré, yo buscaré, yo buscaré, yo buscaré. Ay, le pido, le pido, le pido, le pido de corazón, que se cabe la mamá, que se cabe la mamá de nuestro son, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Ay, qué bonito es volar, a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, me espantó una mujer A dormir En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Gloria a mi baila mujer Y lo de abajo pescado Ay, mamá Cuando a mi mujer la encuentro acostada Le calo las bolchas, no me dice nada Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo